¿Listo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Camila Herrera y estamos transmitiendo desde la parroquia Juan Pablo II en Cali, Colombia, en medio de las fiestas patronales de Juan Pablo II. Hemos ideado un itinerario que hemos llamado Camino a la Santidad y hoy tenemos nuestra última sesión, la número 15, que hemos llamado Sube a la Luz. Recordando siempre que Jesús nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y comenzamos disponiendo y preparando nuestro corazón, metiéndonos primero que todo bajo el manto de María, nosotros y nuestra familia, pidiéndole a ella su protección, pidiéndole a ella que conquiste para nosotros las gracias del cielo y las meta directamente de sus manos en nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de San José recaiga sobre nosotros y nos conceda la gracia de ser cubiertos y libres de todo mal, protegidos de todo mal y libres de cualquier tentación. Que no caigamos en ninguna tentación en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y a ti Juan Pablo II te pido que nos tomes de la mano, que vayas delante de nosotros, que nos abras este paso del camino, que nos ayudes con lo que necesitemos para poder llegar a la luz, para llegar de tu mano a Jesús y a María. Ayúdanos Juan Pablo II, por favor, todo lo espero de ti. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Invocamos al Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Luz que penetra las almas y reconforta en los duelos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas e infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Y en unión con la Virgen María, San José, San Juan Pablo II y todos los santos, yo quiero pedirte Santísima Trinidad una bendición de respaldo total a este último paso de este itinerario de camino a la santidad. Te pido, Señor, lo que tú sabes que necesita cada uno para llegar a la luz y para llegar a tu amor. Solo tú lo sabes, Señor. En tus manos encomiendo a todos los que han estado presentes y conectados a este itinerario. Y te pido para ellos la mayor bendición que haya en tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. El día de hoy nos vamos a ir para Fátima, Portugal, que queda más o menos donde ustedes ven esa flechita roja, ahí un poquito al norte de Lisboa. Y vemos lo que es una vista panorámica de Fátima. Uno ve la monumental esplanada al fondo, la iglesia de la Basílica del Rosario, y aquí a la izquierda como un edificio redondo que es un nuevo santuario en honor a la Santísima Trinidad que se construyó pues en los últimos años en Fátima y que pues alberga hasta 2.500 personas sentadas. Es gigantesco. En Fátima tenemos tres protagonistas que son los tres pastorcitos, Francisco, Jacinta y Lucía, que fueron los niños que fueron testigos de las apariciones de la Virgen allá en Cova de Iría, las cuales se produjeron entre mayo y octubre de 1917. Hablemos un poquito de estos tres protagonistas. Francisco Marto nació el 11 de junio de 1908 y era el sexto de siete hijos. Él no podía escuchar a la Virgen, solo la veía. No fue a la escuela porque él lo único que quería era rezarle a Jesús Eucaristía todo el día. Ayunaba pan y agua y hacía sacrificios amarrándose una cuerda a la cintura para poder entrar al cielo. Un día salvó a un pájaro que fue entregando todo el dinerito que tenía en el bolsillo para poderlo salvar. Hizo su primera comunión un día antes de morirla. Hizo el 3 de abril y se murió el 4. En 1937 le negaron la causa a la beatificación porque el Papa de ese momento creyó que eran muy jóvenes para comprender las virtudes heroicas. Pero en el 2000 Juan Pablo II lo beatifica y en el 2017 el Papa Francisco lo canoniza. Santo Francisco comunícanos tus gracias para que podamos experimentar tus glorias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Jacinta Marto, su hermanita, nació el 11 de marzo de 1910 y era la hermana menor de Francisco. Lucía la recuerda como la de la mayor abundancia de gracia. Veía y escuchaba a la Virgen pero no le podía hablar. Gran devoción al sagrado corazón de Jesús y al de María y oraba siempre por el Santo Padre. Ofreció su dolor por la conversión de los pecadores. Le salió una llaga abierta terrible que la llevó a morir a los 10 años. Su cuerpo está incorrupto. Fue beatificada y canonizada junto con Francisco. Santa Jacinta, comunícame tus gracias para que yo pueda experimentar tus glorias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Lucía dos Santos, que era la prima, nació en 1907, un 22 de marzo. La hermana más joven de los siete hijos, prima de Jacinta y de Francisco. Y fue la única pastorcita que veía, oía y hablaba con la Virgen. Lucía ingresó al noviciado de las hermanas Doroteas en Pontevedra cuando tenía 14 años, pero en 1946 entró al Carmelo de Coimbra. Escribió sus memorias en cuatro tomos. Uno las encuentra en YouTube si acaso las necesita. Utilizaba mucho una ejaculatoria. Oh madre mía del cielo, dadme a vuestro niño Jesús. El niño Jesús se le apareció y pidió a Sor Lucía hacer lo que su madre le había pedido en su aparición. Extender la devoción de los cinco primeros sábados de mes, porque muchas personas comenzaban esta devoción, pero poquitas la terminaban. En el año 2000 estuvo con Juan Pablo II. El 13 de febrero del 2005 murió a los 97 años. Santa Lucía, comunícame, Lucía porque toda no es santa, comunícame tus gracias para que yo pueda experimentar tus glorias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Vemos a la Basílica del Rosario que queda al final de la esplanada y ese es el lugar en donde vamos a encontrar las tumbas de los pastorcitos. Una, la de Francisco a la derecha del altar y las de Lucía y Jacinta a la izquierda. Y en el centro estamos viendo ahí lo que es el altar mayor con una imagen en el cielo de la Virgen coronada acompañada de todos sus ángeles que parece mirarnos desde el cielo, desde la luz, diciendo vengan conmigo. Vamos a rezar todos juntos unas letanías a los pastorcitos. Señor, ten piedad de nosotros, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María ruega por nosotros, San José ruega por nosotros, Niño Jesús ruega por nosotros, obedientes al llamado, tres pastorcitos visitadnos, obedientes a la oración del rosario, tres pastorcitos visitadnos, Asiduos defensores de Nuestra Señora de Fátima, tres pastorcitos visitadnos, preparados por el ángel de la paz, tres pastorcitos visitadnos, fraternos, tres pastorcitos visitadnos, Inocentes, tres pastorcitos visitadnos, orantes, tres pastorcitos visitadnos, penitentes, tres pastorcitos visitadnos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros, Y quiero recordar la sexta aparición que fue el 13 de octubre de 1917 en Cobadiría, fueron como entre 50 mil y 70 mil personas, ese fue el día que hubo la danza del sol, Pero más allá de eso, ese fue el día en que Lucía le preguntó a la Virgen María, ¿qué es lo que usted quiere? Y ella le contestó, quiero decirte que hagan aquí una capilla en mi honor, que soy la Señora del Rosario, y esa orden fue acatada por los pastorcitos, Y se construyó la primera capilla que es la que está ahí a mano izquierda, la otra, la de la derecha, la que tiene la imagen de la Virgen, Es como está la capilla hoy, por esa orden de la Virgen, es que uno encuentra esta capillita en medio de la explanada, cerca a la encina, Donde se le apareció la Virgen a los pastorcitos, en esa capillita, ahí a los pies de María, arranca la procesión de las antorchas, En la que tuvimos la oportunidad de participar, cuando uno está en la procesión de las antorchas en Fátima, A uno no le queda más remedio que pensar que uno está más en la oscuridad que en la luz, Que si acaso uno tiene una luz como la de esa velita, pues para andar los siguientes tres pasos, Pero en realidad uno no ve esto para dónde va, entonces en medio de ese claro oscuro, Encendemos una luz al lado de María, piensa que en este momento estás encendiendo una pequeña velita, Al lado de María, que esa velita sea para ti la luz de la esperanza, La luz de la esperanza que ella es capaz de ayudarnos a caminar de la oscuridad a la luz, Por el camino que Jesús nos abrió, porque ella nos lleva a Jesús, Con esa luz de esperanza salimos detrás de Santa María Virgen de Fátima, Ella adelante y nosotros atrás, vamos a salir a caminar detrás de ella por la esplanada, En la certeza de que ella sabe para dónde nos lleva, Y estamos seguros que ella nos lleva del camino oscuro a la luz, Ella puede alumbrarnos el camino y ayudarnos a salir de la oscuridad, Por la vía que Jesús abrió para todos nosotros. Y la noche termina, hay un día que la noche termina y llega el amanecer, Y cuando llega el amanecer nos vamos a encontrar frente a la basílica de la Santísima Trinidad, Al inicio de la esplanada de Fátima, Es este edificio redondo que ustedes ven ahí, el más moderno de todos, Cabe una cantidad de gente impresionante, Cuando ustedes miran lo que es esta iglesia, pues creo que caben dos mil quinientas personas sentadas, Es una cosa impresionante, es tan grande, digo yo, como el corazón de Dios, es inmenso, Todos cabemos en esa basílica, Y si ustedes miran ese mosaico, pues es un mosaico muy interesante, Porque a la derecha de Jesús, todos son hombres y todos son como los apóstoles, Y a la izquierda está María con gente que parece como familias, Y pareciera que Jesús une esos dos, como esos dos grupos, Los que por un lado son apóstoles de Jesús, Y por el otro lado lo que es la gente laica común y corriente, Que somos las familias de la mano de María, Y estamos todos juntos a los pies de Jesús, Los dejo un momentico ahí para que miren, La escena de este mosaico, Se sientan ustedes sentados en una de esas bancas, Porque los dos mil quinientos puestos alcanzan pues para todos los que estamos aquí, Y quiero que en este momento se concentren en este Cristo, Dile a este Jesús alguna palabrita, Al menos dile yo confío en ti, Yo acepto el don de la redención que tú ganaste para mí en la cruz, Lo acepto y lo acojo con humildad, con sencillez y gratitud, Quisiera oír Jesús de tus labios, Lo que le dijiste al que estaba crucificado al lado tuyo, Hoy estarás conmigo en el paraíso, Yo te pido Señor que nos lleves contigo, Llévanos contigo Jesús, Hijo de David, Somos pecadores pero aceptamos tu redención, Y creemos que tú eres el Hijo de Dios, Y aquí frente a Jesús voy a pedirle, A la Santísima Trinidad en unión con la Virgen María, San José, Juan Pablo II, Los pastorcitos, Todos los santos y santas del cielo, Una bendición de amor total para ti, Y para mí, Amor total es todo, Vamos a pedir todo en uno, Para llegar a la luz y al amor, Padre nuestro, En el nombre del Padre, Del Hijo, Del Espíritu Santo, Amén, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos, A los que nos ofenden, No nos dejes caer en tentación, Y líbranos del mal, Amén, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos, A los que nos ofenden, No nos dejes caer en tentación, Y líbranos del mal, Amén, Y al salir de esa gran, Basílica, Hay un hall de entrada, Donde encontramos esta imagen, Amén, Del corazón, De Jesús, En las manos del Padre, Yo quiero que te mires, En ese corazón, Ese circulito que se ve ahí, Es un espejo, Mírate en el espejo, Del corazón de Dios, Y contesta en tu cuaderno, ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando te miras, En el corazón de Dios? Amén, 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 Mírate en el espejo, Del corazón de Dios, Y dime, ¿Qué ves? Yo te digo, Él te tiene, En sus manos, Te tiene en sus manos, Como tiene ese corazón, En sus manos, Y vamos a decir, En unión, Con la Virgen María, Reina de Fátima, San José, Los santos papas, Los pastorcitos, Los santos, Los apóstoles, Los mártires, Los místicos, Los estigmatizados, Nuevamente, Danos Señor, Santísima Trinidad, Una bendición de amor total, Que nos permita vernos, Como tú nos ves en tu corazón, Pero que no se haga, Lo que yo quiero, Sino lo que quieras tú, Señor, Revelanos nuestra identidad, Y nuestra misión, Te lo pido por favor, Padre nuestro, Yo creo y confío, En tu poder, Y en tu amor, En tu justicia, Y en tu bondad, En tu gracia, Y en tu misericordia, En tu palabra, Y en tu providencia, En tu sabiduría, Y en tu protección, En favor de nosotros, De nuestra familia, Y de las obras, Que nos has encomendado, En el nombre del Padre, Del Hijo, Del Espíritu Santo, Amén, Y mientras yo, Hago siete Padres Nuestros, Tú escucha al Señor, Para que te revele, Tu identidad, Y tu misión, Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado, Sea tu nombre, Venga a nosotros, Tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra, Como en el cielo, Danos hoy, Nuestro pan, De cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también, Nosotros perdonamos, A los que nos ofenden, No nos dejes, Caer en tentación, Y líbranos del mal, Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado, Sea tu nombre, Venga a nosotros, Tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra, Como en el cielo, Danos hoy, Nuestro pan, De cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también, Nosotros perdonamos, A los que nos ofenden, No nos dejes, Caer en tentación, Y líbranos del mal, Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado, Sea tu nombre, Venga a nosotros, Tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra, Como en el cielo, Danos hoy, Nuestro pan, De cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también, Nosotros perdonamos, A los que nos ofenden, No nos dejes, Caer en tentación, Y líbranos del mal, Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado, Sea tu nombre, Venga a nosotros, Tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra, Como en el cielo, Danos hoy, Nuestro pan, De cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también, Nosotros perdonamos, A los que nos ofenden, No nos dejes, Caer en tentación, Y líbranos del mal, Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado, Sea tu nombre, Venga a nosotros, Tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra, Como en el cielo, Danos hoy, Nuestro pan, De cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también, Nosotros perdonamos, A los que nos ofenden, No nos dejes, Caer en tentación, Y líbranos del mal, Faltan dos, Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado, Sea tu nombre, Venga a nosotros, Tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra, Como en el cielo, Danos hoy, Nuestro pan, De cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también, Nosotros perdonamos, A los que nos ofenden, No nos dejes, Caer en tentación, Y líbranos del mal, Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado, Sea tu nombre, Venga a nosotros, Tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra, Como en el cielo, Danos hoy, Nuestro pan, De cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también, Nosotros perdonamos, A los que nos ofenden, No nos dejes, Caer en tentación, Y líbranos del mal, Mírate en el espejo, Del corazón de Dios, Ven Espíritu divino, Y muéstranos, Con tu luz, Danos un baño, De tu luz, Te lo pido, Por favor, Y aquí, Frente a Juan Pablo II, Y Sor Lucía, Te pregunto, ¿Cómo fue tu experiencia, En este lugar? ¿Qué te ha dicho el Señor? Anótalo en tu cuadernito, Y cuando tengas un tiempo, Ve al Santísimo, Con ese cuadernito, Con el que has venido, Recorriendo, Este itinerario, Del camino de santidad, Releé tus notas, Y descubre, Las maravillas, Que Dios ha hecho en ti, Santísima Trinidad, Yo confío en ti, Virgen María, Yo confío en ti, San José, Yo confío en ti, Juan Pablo II, Y santos y santas del cielo, Yo confío en ustedes, Les pido por favor, Me ayuden a mí, Y ayuden a todos mis hermanos, Los que están aquí conectados, Para que puedan salir triunfales, Por este camino de santidad, A la luz, Al amor, A la gracia, Y a la paz, Cerramos esta sesión, Pidiéndole, A Dios, La paz para el pueblo de Israel, Y para nuestro corazón, En unión con la Virgen María, La Inmaculada Concepción, Y San Francisco de Asís, Te pedimos Santísima Trinidad, El don de la paz, Para Israel, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra, Como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros, Perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en tentación, Y líbranos del mal, Proclama mi alma, La grandeza del Señor, Se alegra mi espíritu, En Dios mi salvador, Porque ha mirado la humillación, De su esclava, Desde ahora me felicitarán, Todas las generaciones, Porque el poderoso, Ha hecho obras grandes por mí, Su nombre es santo, Y su misericordia, Llega a sus fieles, De generación, En generación, Él hace proezas, Con su brazo, Dispersa a los soberbios, De corazón, Derriba del trono, A los poderosos, Y enaltece a los humildes, A los hambrientos, Los colma de bienes, Y a los ricos, Los despide vacíos, Auxilera a Él su siervo, Acordándose de su misericordia, Como lo había prometido, A vuestros padres, En favor de Abraham, Y su descendencia, Por siempre, Gloria al Padre, Al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en un principio, Ahora y siempre, Por los siglos, De los siglos, Amén, San Juan Pablo II, Ruega por nosotros, San Juan Pablo II, Yo confío en ti, Muchísimas gracias, A todos los que nos han acompañado, En este itinerario, Espero que haya, Sido fuente de gracia, De luz, Y de bendición, Cuenten con mis oraciones, Y me pongo en manos también, De las oraciones de ustedes, Que la fiesta de Juan Pablo II, Nos llene a todos, De la gracia, Y del amor, Que Él sea, Guía en el camino, Y que nos lleve muy pronto, A Jesús, Bendice Señor, Esta parroquia, Juan Pablo II, Y a todos, Los que venimos aquí, Personalmente, Y virtualmente, Y todas nuestras familias, Gracias Padre Oscar, Por esta invitación, Y gracias a todos ustedes, Por su asistencia, Y gracias a todos, Gracias por ver el video.